Si además de escuchar estuviera más atento Si además de aprender me moviera como el viento Ganaría un preciado y valioso tesoro en tiempo Mandaría lo demás al fondo del vacío a rodar, a rodar Rodamos, rodamos y sudamos Mientras nos queda un soplo de aliento En nuestros cuerpos, en nuestros besos, en nuestros huesos Si a través del cristal puedes ver que me estoy hundiendo Si además de mirar soy capaz de buscar por dentro Ganaría un preciado y valioso tesoro en tiempo Mandaría lo demás al fondo del vacío a rodar, a rodar Rodamos, rodamos y sudamos Mientras nos queda un soplo de aliento En nuestros cuerpos, en nuestros besos, en nuestros huesos Oh, 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 oh Nuestros besos, en nuestros pies, en nuestros costos, en nuestros huesos Volveremos a intentarlo, volveremos a probarlo Volveremos a entendernos, volveremos al recar de cero Volveremos a entendernos 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 Volveremos a entendernos